Pues vamos a haceros el follón de los monforemes, pero sin ajusticitas. Espero que os guste y si no, os atascáis. ¿Vale? Más siete, vamos a por ello. Poyodromo, no quiero mentos, pero no tengáis un Poyodromo, para tener amor hasta que merezca, para tener amor y no la puta guerra, para tener amor hasta que merezca, para todo el amor, tomá lo que hace fiesta. Poyodromo forever, Poyodromo forever, Poyodromo forever. Poyodromo forever, Poyodromo forever, Poyodromo forever. Poyodromo forever, Poyodromo forever. Poyodromo forever. En casa de mi suegra o en un puto estampado, yo quiero follar en un silbio abituado, el baile está arriba en la discoteca para bailar, y el Poyodromo va a follar. ¡Me voy a echar un polvo, me 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 voy a estar toda la noche echando polvo. Poyodromo forever, Poyodromo forever. Gracias. Si de verdad queréis un poliódromo, la legalización de la marihuana y etcétera de cosas de estas, tenéis que reivindicaros, contar un partido a Juensi, allá donde viváis. Gracias, nos hablaremos. Y si no, vos tardaba hoy. Y estos señores de aquí, un mes o más que me he dicho, hacen su primer aniversario. ¡Fapu Mar! ¡Fapu Mar! ¡Fapu Mar! ¡Fapu Mar! ¡Fapu Mar! Contestamos con los DJs en Sevilla de Monjamón, los profesores de Derecho. Muchas gracias por haber venido. ¡Bravo!